Viene para darle Wellington, gol, Lucas, gol, del San Pablo Lucas, rompieron por el medio el pase y le cayó a Lucas que definió contra el esfuerzo desesperado de Alville y no pudo hacer otra cosa. San Pablo gana de local cuando llegamos a los 22.41 a 0, gol de su estrella, Lucas. Qué bien el centro delantero, qué bien William José cuando se da cuenta que no puede. Aquí van a ver cómo toca hacia adentro para Jackson, allí se ensucia la maniobra y aparece Lucas, siempre metiendo diagonales, es un jugador notable. Estaba siendo bien tomado por Tigre, Tigre no pasaba sopocones en la primera profunda, en una jugada que se ensucia cuando Jackson va a trabar con el hombre de Tigre, le queda para su zurda y el hombre de los 43 millones de euros marca el gol. El ídolo de San Pablo está marcando el primer...